Acabamos de tener un problema muy muy grave, que no entran los cambios. Está roto el engranaje o el embrague. Muy loco que nos haya pasado acá, en este pueblo. Acá estamos vía telefónica con Patito, que es un seguidor que nos escribió hace fácil dos años y desde ese día se convirtió en nuestro mecánico online. Justo cuando estábamos probando la marcha atrás empezó a hacer un ruido y Willy justo estaba filmando y Patito vio que la homocinética está, está floja. Estamos yendo de tiro, no podemos creer, sinceramente no podemos creer lo que pasó. Ahora nos cierra todos los ruidos que habíamos escuchado hace un montón. Sabieron que veníamos y escuchamos un ruido y nada, dijimos es el paragolpe que está de soldado, que por cierto lo tenemos que soldar, pero no podemos creer varias cosas. Una es que entramos acá a Saraguro de casualidad, porque la gente nos dijo vayan, qué sé yo, pero también vieron que les dijimos nos vamos y después aparecieron nuestros chicos y dijimos bueno vamos a ver el baño Inca y nos vamos y ahí pasa. Nosotros nos estábamos yendo para el lado de Cuenca y de Cuenca de acá hasta Uño, Oña, todo el camino es desniveles con así probablemente golpes y si nos pasaban en la mitad del camino, o sea que encima no hay banquinas y probablemente no íbamos a tener señal, hubiese sido tremendo, o sea ahí sí creo que estaríamos mal. Yo estoy así como en shock todavía. Sí, sí, posta que en cierto punto cuando subió ahí y se clavó. Yo le digo a Flan, no anda la comisión. Ya cuando escuchamos y pusimos la marcha atrás y empezó a hacer un trac, 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 así como dijimos no, chau. Ahí van, ahí van. Bueno ahí entró la doña, vaya a saber por cuántos días va a estar estacionada ahí. Pucha, pero bueno, por suerte el destino yo creo que está escrito, las conexiones porque nos cruzaron con ustedes y nos ayudaron un montón. De verdad Rose, gracias por esperar. Cuando vayamos a Argentina ya sabemos dónde llegar. Ah, sí, olvidate, olvidate. Miren cómo Willy, estamos al habla con Patito, que soy el mecánico que les estamos diciendo, ahí está, para que lo conozcan. En todo este lío estaba buscando porque yo estaba segura que había comprado los tornillos de homocinética. Y le digo, estoy segura que compré la llave para poder sacarlo. Y Willy no lo puede creer que yo... Estoy a punto de llorar. Tremendo. Contale a la gente que está volando con tu viejo. Estoy en este momento en vivo con mi papá, que siempre tiene el... Le digo, la bola mágica que me llama justo cuando tenemos problemas. Estamos por sacar la homocinética completa. La bendita homocinética que nos dejó tirados por primera vez. Bueno, ¿vieron la facha de Willy, no? Qué lindo, ¿eh? Todo sucio. Son las seis y media de la tarde y esto empezó... A las cuatro, más o menos. ¿Tres? ¿Cuatro, por ahí? La verdad que bastante rápido. ¿Y cómo? Mirá cómo está. Está rota. O sea, impresionante. Esos eran los ruidos que escuchábamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido si Margui... Lo importante también es que esté Margui bien. Claro, porque encima de eso nos agarra el tema de salud de Margui y bueno, nada. Pero se va a dar todo bien. Positividad, positividad, positividad. Espero que llegue el repuesto y listo. Positividad, positividad, positividad. Hasta mañana. Por suerte pudimos conseguir el repuesto, así que hoy Leo, un capo, me trajo hasta el centro a hacer el depósito. Supuestamente va a llegar hoy, así que estamos con fe de que llegue hoy y podamos hacer el cambio de homocinética, así que estamos contentos. Estamos arreglando la combi en un paraíso. No se puede creer, o sea, estamos asombrados porque a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Y en este caso pensábamos ayer con Fla que estar en este lugar, haciendo justo en un taller, en la puerta de un taller y que se haya dado todo de la forma que se dio, tal vez será por algo que teníamos que estar acá. Nos llamaron los de la casa de repuesto y nos dice, recién les va a llegar el jueves y fue como, quédate, por favor. Pero hay una posibilidad, dijo, voy a averiguar. Así que recién nos llamó y nos dijo que iba a llegar por un bus a las 2 de la tarde. Así que vamos, ahora son las 10 y media. En 4 horas llega, así que vamos a la obra y a armar de nuevo esas homocinéticas. Homocinéticas y esperemos, todavía no cantamos victoria, esperemos que la doña con eso reaccione y ya ande bien. Vieron que estamos acá al costado del taller mecánico de Leo, arreglando la doña. Bueno, de repente pasaron estos chicos y todos frenaron porque nos conocían, pero de repente estamos vendiendo artesanías al lado de los repuestos de mecánica. ¿Son todos de Saraguro? Sí. ¿Todos, todos, todos? No. ¿No? Yo soy de Saraguro. ¿Vos sí? ¿Y vos también? Yo soy de Quito. De Quito. Yo también de Quito. ¿De Quito? De la costa. De la costa. Bueno. Y acá los chicos nos están contando un poquito también la historia de Saraguro. Quizás podamos conocer algo. Así que nada. Estamos trabajando así y me sacerdote a los chicos. Es buena onda. Así que nada, gracias chicos. Gracias por ser parte también de esto. Gracias por ser parte de esto. En ese micro llegó acá el repuesto, así que ya me estoy yendo a la combi. ¡Vamos! Ya nos estábamos viendo tutoriales y con la ayuda de Patito, que como saben es el mecánico de Chile que nos está reayudando. Nada, lo vamos a dejar acá el Instagram para que lo busquen porque es mi crack en mecánica de combi. O sea, y además no solo eso, sino porque nos ayuda. Incondicionalmente siempre nos ayuda. Sí, nos ayuda incondicionalmente. Gracias Patito. Y después de unas pocas horas, diría yo, porque la verdad lo hicimos bastante rápido. Sí. Eso es lo bueno de hacerlo uno porque aprendés mucho. Aprendimos un montón. No solo nos ahorramos plata, sino que aprendimos. Sí. Y nada. Y lo hicimos nosotros mismos. De última, si nos equivocamos, nos puteamos nosotros. Ya está. Espectacular. Instalado. Vamos. Vamos a probarla. Ahora vamos a probarla. Llegó el momento de la verdad. Ahí va a arrancar la flash, si es que puede arrancar porque teníamos un problema de batería. No, sí, creo que no nos pueda la batería, a ver. Tenemos que comprar una batería. Ah, con fuerza. Está muerta la batería, así que hay que hacer lo mismo que hicimos nosotros. ¡Vamos! Arrancó. Arrancó. ¡Vamos! Acá es. Ahí, chau. Vamos. ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bien! Bueno, pudimos andorarlo. Y todo gracias a Leo también. Sí, ahí está Leo, por ahí. Sí, nos dio el espacio acá para poder trabajar. Igual ya tenemos que probar todavía. Pero, o sea, que se mueva eso y ya está. Sí, ya quiere decir que algo pasa. ¿Qué están dando? Ay, me está doliendo el brazo. No, bueno, ahí va, ahí va. Pará. Queremos agradecer a Leo, a Rose, a Tupari. Sí. A la gente de acá. A la gente acordado que nos bancaron acá en la puerta. Fue un día nada más, no podemos creer. Sí. Así, enorme, 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 enorme a Pato de Chile, que fue nuestro gurú. Nuestro gurú de la meditánica. Sí, nuestro día en todo momento. Así que gracias Pato por esta gran ayuda. Tenemos que ir a probarla, así que vamos a festejar de vuelta cuando estemos allá probándola. Sí. ¡Vamos! Nos invitaron acá. Doña Liguita es la mamá. Sí. Sí, Doña Liguita es la mamá y la esposa es la que nos invitó, bueno, pero es lo mismo. Muchas gracias, de verdad. Vamos a terminar comiendo acá. No sabes lo que fue trabajar ahí abajo la combi. No sabes. Realmente. Allá está en marcha la doña. Sí, tengo una torqueta. Vieron que habíamos dejado la combi prendida para ir a comer acá al lado y mientras que se cargara la batería porque venía medio fallando. Bueno, vinimos así en un segundo y sentimos que la combi estaba apagada y ahora le estamos haciendo pruebas y no arranca. La doña no se quiere ir de Saraguro, me parece. No sé qué está pasando porque nunca, jamás, nos pasó tanto. No, 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 jamás. Hoy amanecimos acá en Saraguro de vuelta. Miren lo que es el paisaje. Increíble, increíble. Pero bueno, también me salió un herpes en el labio. Estoy mal de la garganta. Algo más. Algo más. Algo más. Algo más. Algo más. ¿Qué quieres de mí, vida? Así que, y bueno, los chicos ayer nos dijeron que dormamos acá en la puerta de su casa. Que es una pendiente, o sea que ahora le sacamos el freno de mano y la doña arranca. Arranca porque es pendiente. Bueno, nos ofrecieron bañarnos todos por suerte. Estamos súper bien acompañados. Gracias de vuelta. Sí, sí, no hubiese sido por toda la compañía de los chicos, de los otros chicos que pasaron. La verdad es que Saraguro... Increíble. Podemos decir que tuvimos problemas, pero no fueron problemas porque tuvieron solución. Sí. Y nada, son... Sí, ya lo grueso, que fue la homocinética, ya está, que fue lo más problemático. Ahora falta nada más comprar una batería nueva, que no nos queda otra presión. Ya está. Veníamos pateándolo. Ya está, ya murió. Así que, por suerte, la sonrisa sigue intacta. Ya está, no queda otra. Y nada más hay que seguir. Pero ahora disfrutar un poquito el pueblo con los chicos que nos ofrecieron ir a conocer y demás. Ya que estamos, bueno, ya que esperamos un día, esperamos otro día y listo. Así que vamos a conocer el pueblo y vamos a estar compartiendo un poquito con los chicos. Llegó el momento de sacar la batería, señor. Llegó el momento. Mirá la mugre que hay abajo, ahí. Historia. Tierra, debe tener tierra desde Ushuaia hasta Ecuador. Y finalmente, acá, gracias a los chicos que nos trajeron a este lugar, hemos conseguido una batería de... ¿De cuánto es de 60? De 60. Que bueno, nosotros necesitábamos de 55, pero de 60 está bien. Aparte, las de 55 que nos están ofreciendo son todas con mantenimiento y nosotros no. Queremos comprar una sellada. Esta sellada... Que funcione. Sí, esperemos que funcione. Nada más que funcione. Tiene garantía igual, hijo. Hola, soy la batería nueva. Y llevaré a la doña hasta Alaska. Momento de la verdad. Dale. ¡Vamos! Ahí no. Ahí no reviene el motor. ¿Te diste cuenta? Y finalmente, tenemos a la doña andando. Vamos. Por favor, Margie. Vamos a ir al veterinario, Margie. Ay, Dios. No puede sacar la cabeza, no, no. Vení, 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 vení. ¿Viste que dicen cómo es? El dinero no es todo, pero cómo ayuda. Sí. También, de cierta forma, gracias a ustedes que nos ven acá a día. Sí, gracias. Nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. A toda la gente que se acerca y que compra nuestras artesanías. Es parte de esto. Nosotros, además de trabajar y de generar la plata para la comida y el combustible, ahorramos. Son para estas cosas. Son para estas cosas. Así que, nada. Lo pudimos solventar y nos sentimos contentos. Obviamente que fue un gasto que no pensamos, pero ya está. Ahora nos falta cambiar la otra batería igual todavía. Sí. Nos queda la otra porque siempre viajamos con dos. Y también nos recomendaron comprarnos un cargador de batería y un arrancador. Así que vamos a investigar. Quizás en unos meses nos podemos comprar esas cosas para que ya no nos quedemos más tirados. Exacto. Primera vez, como dijimos, en cuatro años que nos quedamos tirados. Pero son cosas que pasan y hemos aprendido y por suerte los llevamos. Los llevamos bien. Bastante bien esta vez. Y rápido, muy rápido. Gracias a los chicos que también nos apoyaron un montón. Y después de cambiar la batería, continúa la aventura. Hoy así estamos. Así. Así. A full. Gracias a los chicos. Gracias a los chicos. ¿A dónde nos están llevando? A una comunidad que se llama Jera. Jera. ¿Es una comunidad acá de Saraguro? Sí. De Saraguro. ¿Saben por qué es Jera? ¿Por Gerardo? No tenemos idea de por qué el origen de nuevo. Nos vamos a preguntar. Pero ahí vive la gente de la comunidad Saraguro también o hay otro tipo de comunidades dentro de acá. No, la comunidad Jera. Indígena de Saraguro. Ah, está bien. Indígena de Saraguro. Así que estamos yendo a una comunidad de indígenas de Saraguro. Así que... Sin que no queriendo. Increíble porque creo que por esto la doña se quería quedar. Sí. Para conocerlos a los chicos y que nos dé la oportunidad de realmente venir. Porque como verán, y si se escucha el ruido, estamos por un camino que la doña no hubiese venido. Y con batería nueva. Claro, bueno, con la batería nueva por ahí se la bancaba. No, pero hubiésemos roto las homocinéticas acá seguro. Así que... Vamos. Por algo pasan las cosas, ¿no? Algo partid. No, pero... Llegamos nomás Ahora estamos yendo Estamos entrando acá en la comunidad A ver a Doña Rosita Acá dice Pete que vamos a llegar a la mejor vista Así que vengan a verla con nosotros ¿Qué tal la vista? Una locura, gracias por traernos acá Miren lo que es esto No se puede creer Eso es increíble Doña Rosita es una mujer de la comunidad de Jera Que ha sacado adelante un lugar que estaba abandonado Convirtiéndolo hoy en día en el mirador taskiwasi En este lugar recibe a viajeros de todo el mundo Y junto a ellos le ha dado vida Llenándolo de flores y plantas medicinales Las huevos de los huevos del toro Las bolas Las bolas del toro Las bolas del toro Las sacan y es como una cartera Cartera Gucci No es nada de cartera Gucci Huevos de toro Como si no es un amorito también podemos hacer una cartera ¿Puedo probar el amarillo? Sí, sí, lo probamos Tengo chiquito Muchas gracias Muy rico Cuando vienen acá a Jera Van a encontrar todo hasta el lado Todo natural Y esto es todo de una planta Sí ¿Qué tal? Muy bueno Momento de probar la lúcuma O luma Como era conocido Probando lúcuma en Ecuador ¿Lo querés? Vamos a probar el cartera Recordar tu infancia Pero ya está, ¿no? Sí Yo la comí entera Gracias Casi un poco pasada de madura ¿En serio? En serio Ah, es bastante dura Es más dura Más dura Arre Chin chin por Chicos Gracias Por que arreglamos a la doña Por que lo don Karen Y que estamos aprendiendo de su cultura Porque estamos en Fiera ¿Te gusta? Wow Tiene como un sabor agrio Pero rico No sé cómo decirlo Me gusta Me encanta Ah, por eso lo dulce La guayaba ¿Cuántos años hay que explorar Para cosechar la planta? Si está por las plantas pequeñas Como 20 años 20 años 20 años ¿Esta planta cuánto tiene? Esta planta 20 años Por hoy es de lo que estoy A mí me dijeron de 10 a 10 No puedo decir cuantos años Pero si chiquiticas son 20 años Cuidate ¿Cómo se llama entonces? Guajanga Guajanga Ellos mismos Ellos mismos Que saque El mismo Dale ¿Ustedes para que saque aquí? Ahí está ¿Esto tequila? No Que se llama misque Tequila es ya procesado Pero este es medicinal Dicen que es bueno Para el riñón ¿Qué quieren tomar? Bueno Bueno Sobre el misque Misque de penco Mishque de penco Salud ¿Le gustó o no le gustó? De ese hacemos helados De esto hacemos el ¿Este es el helado que comimos hoy? La miel De esto hacemos la chicha ¿Qué sabor? ¿Qué sentiste? Sientí cosas en la pancita Estos pencos Que es el que tomamos El líquido recién No solo sirven Por el líquido Este que tomamos Sino que delimitan La propiedad De cada familia Peter Pancho Nos está explicando Peter Pancho Peter Pancho Ah y otra cosa Es que Saraguro Es el lema Es tierra del maíz Y acá estamos viendo Que hay plantas de maíz Por todos lados Pero tengo una pregunta ¿Hacen muchas comidas típicas Con maíz? Sí Muchísimas Según la época Por ejemplo Ahorita el maíz Crece un poquito más Y ya salen Los primeros maizitos Choclo 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 De eso hacen humas Porque todavía El maíz es tiernito Madura más el maíz Y hacen tamales Tamales Luego ya se seca el maíz Y hacen tortillas Según la época Van haciendo las cosas Mira Aprendieron a los nuevos ¿Cómo? ¿Cuándo son niños qué? Ya éramos niños Actualmente ya Se está perdiendo un poco La cultura Tradición Cuando llegaba la época De los tamales Nos reuniamos Con nuestro grupo De amigos Y nos íbamos A las diferentes casas A pedir que nos regalen tamales Íbamos con bombos Vientos O si no Algo que sea Buya Para llamar la atención La gente Tanto rogar Te salí Te regalaban Te cuidaban los tamales Y para esa fiesta Es como Halloween Claro Es como Halloween Es como Halloween Pero Pero esto es de tu cultura ¿Esta es la plaza principal o no? No, es el parque de las culturas Este de aquí es un sombrero Ah, mira Este es un medio sombrero Que simboliza A la cultura De Saraburo Miren, miren Lo ven, lo ven 2.500 dólares Sale un traje De una mujer ¿Ese? No, ese es más Cotidiano ¿Pero igual Por igual ¿Pero no empiezan a Igual para mi sista? Lo que más cuenta Es la joyería Ah, sí La joyería Porque la joyería Todo hecho en plata Ah La pared Tienes el tupu Lo que llaman Todo hecho en plata A volar A volar Como un gavilón Parece más difícil el camino Que en Colombia Sí, no, no pudimos filmar nada Porque tipo el celular iba No, mirá lo que es eso ¿Ahí nos vamos a columpiar? Sí, me voy a columpiar acá Columpiate ¿Ya le dio miedo? A ver, a ver esa cara No, no Viajita Ahora está medio dañada No, ya está bien ¿Ese está? Sí Esos somos nosotros Bueno, sí ¡Ajá, ay, pelota! ¡Qué bicho! A ver si sientes Si está vivo Agarrate Sin miedo, sin miedo Sin miedo Sin miedo, mi amor A ver amor Mírame, por favor Que no te vea ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cómo estás, Puchi? Bien Esos son los locos Los locos que nos trajeron acá Sí Buena suerte No te preocupes Que está todo fríamente calculado Sí Tienes que apretar los cantos Así Tres, dos, uno ¡Uau! ¡Pafá! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Estoy buenísimo! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Buenísimo! ¡Ahí viene Willy! ¡Moré, amor! ¡Ah! 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 Queremos agradecerles públicamente Aquí a estos dos Loquillos Encima nos van a dar helado de mora A ver Venimos de helado en helado Vieron que loco los helados acá Los naturales Son naturales Son tremendos anfitriones De Saraburo Ya se lo dijimos Nos hicieron conocer cosas Finalmente concluyen que Teníamos que quedarnos en Saraburo Para conocerlos, para compartir Es que por algo pasan las cosas, ya sabemos Es una frase de repetida Estás comiendo helado Repelido Y qué mejor forma de terminar El día de hoy Que Willy haciendo lo que más le gusta Jugar al fútbol Después de... Continuamos rutas Por fin Después de todo lo que pasó Seguimos ruta Acá estamos súper Súper bien Súper enfocados Ya resolvimos todo lo que fue Lo que nos pasó ¿Y cómo va esa garganta? Más o menos Y estuvimos cantando con los chicos Estuvo re lindo Y nos vamos re contentos De la experiencia que vivimos ahí en Saraburo Re contentos Sí, la verdad que... Una gente muy buena Repetimos que todo se dio por algo La doña se rompió una vez Se rompió al otro día la batería Pero todo tenía que ser para vivir Una hermosa experiencia Que nada, nos hicieron compartir Los chicos Y algo loco Que queremos mostrarles Miren lo que acabamos de probar Acabamos de probar Esto es una fruta Se llama guagua o guava Guava Esta Y es como... Re loco Es como algodón mojado Sí Y adentro tiene la semilla Y es un sabor dulce Sí Y esta se llama achotillo Y adentro que yo la abrí Miren Tiene como si fuera una uva Falta muy poquito para que la combi Baje el nivel de temperatura Nada, unos minutos Y... Pero vamos a apreciar este paisaje increíble Y mirá Margu Margu Y nos vamos directo al veterinario, ¿no? Veterinario, pues sí Que sepan que no nos olvidamos Pero bueno, han sucedido tantas cosas que... Que bueno Que no pudimos ir Y ahí yo creo que le van a hacer un estudio Pero la pueden ver a la Pichi Que está muy bien Ella está bien Ella está con súper ánimo Una vez más estamos adentro de las nubes Tremendo, no se ve nada, de verdad Sacate los anteojos, vos viene Ahora sí se ve No, no, no se ve nada No, no se ve, no se ve Por casualidad llegamos a la Patagonia? Eh... Miren que... Se parece mucho a la Patagonia A Chile ¿Cómo la sentís a la Donia? No puedo creer que lo hicimos nosotros La verdad que es un trabajo Porque fue difícil Y lo hicimos tan rápido Que no lo puedo creer Sí ¿Y la batería nueva? ¿Se siente una diferencia? Sí, se siente que está estable Gracias a la batería Se siente que no No me marca nada acá No me marca en rojo, viste Cuando paro Cuando freno Cuando frenaba a gente medio Como que se quería apagar Sí Vamos, Donia Bueno Has sido mimada Nos seguimos Seguimos ruta con unos matecitos Cuenca se hizo desear La verdad Se hizo esperar Estamos entrando recién hoy A Cuenca Después de... Tres semanas Que estamos en Ecuador Finalmente Después de una semana Logramos llegar A una veterinaria oftalmológica Para hacer ver a Margui Pero las noticias Que nos iban a dar No eran las mejores Esto se lo vamos a contar En el próximo capítulo Gracias por llegar Hasta el final del video